Ciudad de México. La astróloga más famosa de México, Moni Vidente, te presenta los horóscopos para este lunes 6 de julio de 2020. Aries, si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. Su cuenta corriente crece. Sus opciones profesionales se amplían. Atención con los excesos en la comida y la bebida, Tauro, un compañero de trabajo se interesa por usted. Posible entrada de un dinero con el que no contaba. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Las comidas con una sal hay que evitarlas. Géminis, aleje de su vida a quien le crea problemas con su pareja. Oportunidad de aumentar su economía, no la deje pasar. Debe cambiar de puesto, el bache profesional parece largo. Preste más atención a su corazón, haga ejercicio cáncer, no tome demasiado en serio esa aventurilla. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. Sobre las ofertas de trabajo, será muy difícil decidirse. Cuidado con sus ojos, no los someta a ambientes cargados, leo, la situación astral es hoy contradictoria. Cuidado con ese nuevo amor. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Hoy se encontrará muy bien, tanto mental como físicamente, virgo, atracción especial hacia una persona. Buenas noticias económicas. Confíe en el logro de sus metas laborales. Tiene que hacer más ejercicio físico. Libra, la tristeza que ahora invade su corazón, no desaparecerá. A partir de ahora, tendrá que planificar mejor su economía. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Físicamente bien pero con altibajos emocionales. Escorpio puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. No realice inversiones sin la ayuda de un profesional. Revise nuevamente sus proyectos laborales. El cansancio se apoderará de su cuerpo en esta jornada. Sagitario, cupido atacará por donde menos se lo espera. Sus ahorros están en vías de extinción. En el trabajo, tensiones relacionadas con la informática. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda. Capricornio, tanta exigencia puede agotar la paciencia de su pareja. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa. Acuario, en esta jornada aparecerá alguien que le hará vibrar. Día difícil en el apartado económico. Escuche a los más veteranos en su trabajo. Adolecerá de dolores musculares sin importancia. Piscis, rencillas a su alrededor con amigos o familiares. Los astros le ayudan a conseguir ese dinerillo que necesita. Buen día para demostrar su valía en el trabajo. El cansancio acabará con usted si no frena el ritmo. Buen día para demostrar su valía. 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 Buen día para demostrar su valía.